Diploma Castillos de España 1.0 Aquí está el dipolito, como siempre. Hoy tenemos la dificultad de que tenemos esa línea eléctrica y está metiendo una interferencia tremenda, entonces tenemos muchísimos problemas para escuchar. Estamos intentando como podamos, ya que estamos aquí. Y era nuestra ilusión activar este castillo, ya que la semana pasada fue imposible activarlo y hoy ya por fin hemos podido activarlo. Ahí lo podemos ver, la torre arriba del todo. Aquí nos ponemos. Voy a dar una vuelta al castillo para que ustedes vean. Aquí está, ¿ves? El castillo. Está bastante bien. Un castillo muy bonito. Me ha gustado muchísimo. La verdad es que me ha gustado bastante. Aquí tenemos, bajando. Y la ventaja. Aquí tenemos la entrada. Aquí tenemos la entrada. Y aquí vamos a poner ahora otra de las torres. Un cartel para que veáis. Para que veáis. Para que veáis. El castillo de las dulceras. El coronil. Aquí lo tenéis. Muy bonito. Aquí arriba. Es lo que os puedo contar. Pues nada, otra activación hecha, realizada, más. En colaboración de los amigos de Castillo de España, del Diploma de Castillo de España, realizada por el A7 Oterma y Kilo, el A7 Julio Bravo Osquever, Miguel y Maricarmen. Un saludito. Gracias. Un saludo. Un saludo. QRZE A7 Oterma y Kilo en portable desde Charly Sierra Eco 004 y May Víctor Charly Alfa 235. QRZ. Un saludo. Que no es un saludo. Én. Un saludo. Mamá, el segundo saludo. Un saludo. Un saludo, chicos. Nueva mitad, chau, chau, chau. Ya, chicos, chau, chau. ¡Gracias! 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 Ahora buscando a... tenemos montado... el equipo que está transmitiendo y le habrá dos que ver a la gente que habilita a las pardas del castillo ¡Gracias! ¿Ves? ¡Gracias! 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 ¡Pues nada! ¡Abritos! ¡Gracias!